Al día siguiente vas a la oficina del Capitán Levi. Buenos días Capitán Levi, ¿qué es lo que quería decirme? No es algo que deba decirte a la ligera, bueno, por lo menos no creo que esto se deba decir a la ligera. Escúchame bien Cadete, porque solo te lo voy a decir una vez, creo que siento algo por usted. ¿Eh? ¿Usted quiere decir que yo le gusto o...? Sí, eso. Pero yo pensé que usted sentía algo por Petra, ya que siempre estaba con ella. Pasaba tiempo con ella ya que ella es tu mejor amiga, quería saber más sobre ti, pero me daba pena hablar contigo, ya que no sé casi nada sobre esto, entonces aceptaría ser mi pareja. Capitán, yo también siento lo mismo por usted, y sí acepto ser su pareja. Levi se acerca a ti y te da un abrazo. En eso se abre la puerta y se asoma Hangi. Hola, ¿qué están haciendo? Uy, creo que los estoy interrumpiendo, adiós, olviden que vine. Uy, hasta cuatro ojos. Tu relación con Levi iba muy bien. No se comportaba muy afectuoso en público ya que le daba pena, pero cuando estaban solos se comportaba muy cariñoso contigo. Amor, mañana vamos a ir a una expedición, no me gustaría que tú fueras ya que... Tranquilo, Levi, voy a estar bien. Lo sé, también voy a protegerte, pero es que me da miedo perderte. No te preocupes, te prometo que mañana voy a hacer mi mejor esfuerzo por salir viva. El titán bestial les estaba lanzando rocas. Muchos estaban muriendo debido a los impactos. Te estaba ganando el pánico. Una roca impactó contigo. Caíste inconsciente al suelo. Un rato después, no sabes cuánto tiempo ha pasado, pero lo único que puedes escuchar es la voz de mi casa. También escuchas la voz de Hangi. Al parecer están discutiendo. Puedes escuchar la voz desesperada de mi casa. Al parecer están discutiendo sobre algo. ¿Erwin? ¿Qué le pasó al comandante Erwin? Después de un largo tiempo, despiertas y Levi está a tu lado. ¿Lei, Ray? ¿Qué ha pasado? Después de que Levi te dijo lo que pasó, no podías creer que el comandante Erwin haya muerto. Al parecer, Hangi iba a ser la nueva comandante. Después de eso pasaron demasiadas cosas. La historia se había convertido en reina y un tiempo después fueron más allá de las murallas y vieron el mar. ¡Guau! Es más hermoso de lo que imaginaba. ¿Verdad que sí? No puedo creer que al fin estemos aquí. Levi se les queda viendo con una mirada de celos. Ya te he dicho que me sucede los que hacen daño. Levi se acerca a ti y te abraza por detrás. Se acerca a tu oreja y te susurra. Te amo. Yo también te amo. Parece que este será un nuevo comienzo. ¡Gracias!